Hola, buen día. Mi nombre es Teresa. Hoy vamos a cocinar espaguetis con salsa de espinaca. Es una receta muy práctica, rica y nutritiva, sobre todo para hacérsela a los chicos. Empezamos cortando la cebolla. En cuadraditos, o como mejor les parezca, ahí estamos. Seguimos con los ajos. Los vamos a machacar o picar. A mí me resulta más fácil machacarlos. Así, usted verá, por ahí los quiere picar. Bueno, los pica. Son dos dientes de ajo pequeños. Tenemos la cebolla picada, los ajos machacados. Vamos con la espinaca. Está previamente lavada. Ahora vamos a pasar las hojas de espinaca por el agua hirviendo. Las colocamos con cuidado. Durante dos minutos solamente. Luego, escurrimos las espinacas. Siempre con mucho cuidado. Ayudándonos con una cuchara, les vamos a retirar el exceso de agua. Bien escurridas. Ahora las vamos a picar. Ahora ya tenemos todos los ingredientes preparados. Espinaca, ajo, cebolla, galletitas de agua, queso crema, manteca, leche, pimienta y sal. Ahora vamos a preparar la salsa. Ponemos a calentar la sartén. Y vamos a empezar agregando las dos cucharadas de manteca. Esperamos unos segundos. La manteca se derrite. Una vez que se derrite la manteca, vamos a seguir con los ajos. Salteamos un poco los ajos. Continuamos con la cebolla. Esto va ligeramente salteado. Una vez que salteamos los ajos y la cebolla, agregamos las espinacas picadas. Seguimos revolviendo. Luego, vamos a agregar una pizca de pimienta. Sal se derrite. Sal, le vamos a agregar la leche. Sal le vamos a colocar al gusto. Y continuamos con la leche. Le eche aproximadamente dos tazas de leche. sobre esta preparación vamos a incorporar las galletitas de agua enteras ahora se van a embeber con la leche con los demás ingredientes esto por un minuto una vez que las galletas están blandas retiramos el sartén del fuego y agregamos el queso crema seguimos mezclando ahora llevamos toda la mezcla a la licuadora vamos a licuar bien nuestra crema ya tenemos nuestra salsa de espinaca lista solo nos falta cocinar los espaguetis ponemos abundante agua y cuando hierve colocamos la pasta la pasta van a cocinar durante ocho minutos los espaguetis para luego colarlos colarlos y ya poder servirlos al dente está lista nuestra rica receta vamos a degustar nuestros espaguetis con salsa de espinaca de espinaca de espinaca ¡Suscríbete al canal!